Buenas tardes con todos, bienvenidos nuevamente a PROMPERÚ. Como efectivamente han mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre modelos de negocio de la empresa exportadora peruana. Y lo interesante es qué sabemos en principio sobre los modelos de negocio y qué sabemos sobre la empresa peruana. Son dos conceptos que finalmente también vamos a combinarlos para ir mucho más de lleno a lo que es realmente los modelos de negocio. La primera pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿en qué situación se encuentra tu compañía, si es sostenible y por qué? Digamos, quizás sea muy retórico, muy duro al hacerte esta pregunta, ¿cómo se encuentra tu compañía? Y la respuesta quizás sea, me ha ido mal, es un desastre, las cosas no funcionan, la situación o todo este sistema, pues finalmente no me ha jugado a favor. Totalmente cierto. Pero la siguiente parte en esa pregunta, si te percatas, dice, ¿es sostenible? Es decir, en todo este momento en que has estado operando como empresa, ¿has pensado si realmente tu modelo podía ser sostenible en el tiempo? ¿Y cómo lo tenías que hacer? Otro tema, otra pregunta es, ¿cómo es el entorno? ¿Hay variables a favor o en contra? Y acá la pregunta es, ¿cómo está el entorno? ¿Cómo está la situación política, económica, social, tecnológica, cultural? Y seamos sinceros, no solo dependemos de lo que efectivamente sucede acá en el Perú, sino de lo que sucede en el mercado internacional. Si los mercados internacionales no quieren comprar, pues naturalmente no va a haber venta. Si los mercados internacionales tienen otras prioridades, naturalmente no van a salir aquellas ofertas que nosotros tenemos en cartera. Sabemos, obviamente, que las prioridades han sido a nivel salud, a nivel alimentación y quizás otros tipos de ítems, pero no necesariamente aquellos a los cuales estábamos acostumbrados en una antigua realidad. ¿Cómo es el modelo de negocios? Se sustenta sobre algunas ventajas competitivas. Y acá quizás la pregunta interesante, ¿cómo es tu modelo de negocios? ¿Cómo es tu modelo de negocios? De repente me dices, ¿sabes qué? Yo solo compro y vendo, yo compro, proceso y vendo, yo maquilo, yo hago diferentes transformaciones, pongo tecnología, cierta ciencia. Veamos, veamos si eso es tal cual y cómo está realmente constituido y cómo se presenta ante el mercado. Y en este caso, la pregunta siempre del millón es, ¿cuál es tu ventaja o ventajas competitivas? Y dices, pues mi ventaja es que efectivamente o soy barato o efectivamente estoy aplicando calidad o efectivamente, pues soy un producto peruano. Pues veamos si realmente esa ventaja es sostenible o no en el tiempo. Y finalmente, la pregunta que tenemos acá para ya iniciar con toda esta presentación es, ¿qué opciones estratégicas tiene la compañía? ¿Son todas compatibles con su modelo? Es decir, ¿qué opciones realmente tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos en esta continuidad, en esta inercia? ¿Nos dejamos llevar por lo que podría suceder, pero no sabemos finalmente qué va a suceder? ¿O comenzamos a adoptar nuevas tecnologías? ¿O comenzamos a experimentar nuevas formas de realmente modelar nuestro modelo? Porque eso es, el modelo se comienza a iterar constantemente, se comienza a adaptar, comienza a mostrar que aquellas competencias o aquellas ventajas que tenía en un momento pueden ser reutilizables o quizás deben ser de alguna manera reconsideradas. Bien, siempre me, a inicios de año o quizás ya a finales, si ustedes recuerdan, en el año 2020 ustedes han debido estar haciendo la planificación estratégica y esta planificación estratégica, pues básicamente no le hacían caso. ¿Sí? ¿Sabes qué? No le voy a hacer caso, me da igual, la compañía, hay un gerente administrativo, un gerente de finanzas, un gerente general, no le voy a hacer caso, pero igual voy a hacer la tarea. Por ahí me piden, haz tu FODA, haz tus estrategias y veamos a ver qué pasa. Y como no se le hizo seguimiento a los planes estratégicos y nos agarró una pandemia, definitivamente cuando ya tenías una pandemia de por medio tenías a alguien que estaba ahí detrás, ahí detrás que te decía hay que comenzar a planificar mensualmente, hay que comenzar a planificar semanalmente y eso lo tenías que hacer, definitivamente. Digamos, lo que te regala la planificación estratégica es que no es un instrumento que se hace en un solo momento, sino que se hace constantemente y se persigue constantemente. Sin embargo, acá como cabecera, te dejo algo súper importante. Tienes el modelo de negocio, ¿sí? Si quieres realmente hablar de planificación estratégica, tienes que recordar que existen los modelos de negocio o el modelo de negocio. Eso quiere decir que si estabas haciendo una planificación estratégica sobre un modelo de negocio actual, pues te voy a invitar a reconsiderarlo, ¿correcto? A reconsiderarlo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un modelo, no puedes hacer que tu modelo de negocio funcione en un escenario antiguo bajo una condición actual, ¿correcto? Es muy, muy, muy forzado, es muy complejo. Eso significa que tienes que retroceder un poco tu modelo de negocio y eso significa que luego de eso ya podrías entrar poco a poco a la planificación estratégica. Así que, hazme caso, revisa tu modelo de negocio. Cuando ya revisas tu modelo de negocio, ahí recién comienza a aterrizar en tu planificación y lección aprendida de la pandemia, lección aprendida. La planificación se hace mensualmente, no se hace anualmente, ¿correcto? Bien, acá te cuento algunas historias peruanas, quizás las conoces, quizás las has visto, algunos aún viven, otros murieron antes de la pandemia, otros murieron con la pandemia. Y digamos, ¿qué tiene de interesante la palabra startup o qué tiene de interesante la palabra emprendimiento o qué tiene de interesante simplemente el tema de modelos de negocio? Es que cada una de estas empresas o cada una de estas marcas que tú puedes ver acá, finalmente quisieron hacer que su modelo de negocio funcionara, ¿sí? Algunos como Estilo Mío, Magnolia, Cine Papaya, Mi Media Manzana, pues algunos sí lograron avanzar en todo su camino de volverse realmente un negocio sostenible en el tiempo, y otros simplemente no pudieron pasar ese abismo, esa parte desastrosa de los negocios en que efectivamente cuando algo no va a suceder, pues no va a suceder. Lo siento, Mi Media Manzana, no va a suceder, ¿correcto? Entonces, tienes que comenzar a identificar y a entender que existen diferentes modelos de negocio y estos modelos de negocio o pueden ser exitosos o realmente no van a poder superar la valla, el abismo de la muerte y van a simplemente caer en el tiempo. De todas estas marcas que tú tienes acá, me imaginaré que una, dos exageradamente, aún subsisten en el mercado local, las demás simplemente han desaparecido. Y eso puede que esté sucediendo también con tu empresa, que esté sucediendo con tu modelo de negocio. Simplemente copiaron ideas, ¿correcto? Copiaron ideas, no se tomaron los minutos, las horas para realmente ver qué iba a funcionar y qué no iba a funcionar. Y finalmente, pues cualquier condición o cualquier agente externo puede hacer que tu negocio se caiga. Ahora, ¿qué debes leer? ¿Y por qué te digo qué debes leer? Este, lo que hemos aprendido con la pandemia es que si tú crees tener la respuesta, alguien ya la tiene por ti, la tiene bien estudiada, ¿correcto? La tiene súper, 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 súper estudiada y por eso justamente le va mucho mejor que a otros que simplemente no se están tomando el tiempo de estudiarla. Y en términos de modelos de negocio, existe un material creado por Oster Walder. Oster Walder es una persona multimillonaria, ha hecho millones de dólares solo por escribir su libro y solo porque efectivamente asesora a empresas y a emprendimientos. Y básicamente te pone en una sola fotografía lo que puede estar sucediendo en tu empresa y qué es lo que debes hacer constantemente para que tu empresa siga siendo competitiva en el tiempo. Oster Walder nos regala el modelado de negocios, el modelado de negocios, el business model canvas y este consiste en nueve bloques, nueve bloques. Y préstales bastante atención, de repente me dices es súper repetitivo, esto ya lo sé. Lamentablemente uno aprende solo con la repetición porque ahí queda realmente el verdadero entendimiento. Así que si ya lo conoces, pues veamos qué tanto lo conoces. En los cinco, en los nueve bloques lo que te dice, tienes un segmento de clientes, tienes la propuesta de valor, los canales, las relaciones, los flujos de ingreso, los recursos claves, las actividades claves, las alianzas y la estructura de costos. ¿Y qué es lo más interesante de todo este modelo de negocios? Es que es una fotografía de tu empresa. Es una fotografía que para ti y tu equipo debe ser evidente. Así cuando te tomas un selfie con tu equipo o te tomas un selfie con la familia, lo mismo sale con el business model canvas. Le tomas un selfie a tu empresa, a tu emprendimiento, a tu negocio y te tiene que dar todas las respuestas. Si salió bien o no salió bien, si ese es un buen ángulo, si no es un buen ángulo, si hay que retocar, si está pixeleado o no está pixeleado, tal cual, idéntico te sale con tu business model canvas. Entonces, te pediría que en su momento agarres el material, lo bueno que internet todo casi es libre, agarres el material, lo digieras y comienzas justamente a darle mucho mayor vuelta a lo que tú ya vienes haciendo con tu modelo de negocios. Nuevamente, no te puedo decir vete directamente a hacer una empresa si no has revisado tu modelo de negocios. Y por ende, obviamente no te puedo decir tampoco, haz tu planificación estratégica. Bien, en el tema de segmentos de clientes, la pregunta esencial, como todo marquetero, sí es, ¿quién es tu cliente actual y potencial? ¿Quién es tu cliente? Y tú me puedes decir, mi cliente es el público en general, mi cliente son los millennials, mi cliente son los ancianos, mi cliente son los hospitales. Pues comienza a identificarlos, comienza a parametrizarlos, comienza simplemente a decirme todos los detalles que efectivamente consideras que ese sí es tu cliente. Y también piensa, mañana, ¿quién va a ser tu cliente? Hoy día, hoy día mi cliente, solo pensando en una panadería, hoy día mi cliente es una persona que me puede comprar un producto que se lo quiere llevar a la casa y lo quiere hornear. Yo no pensaba que realmente existía ese tipo de cliente. Pues sí existe, ¿correcto? Yo me voy transformando y entendiendo de que mi cliente también se va transformando en el tiempo. ¿Cuáles podrían ser tus clientes indirectos? Eso también lo tienes que tener en cuenta. Es decir, hay el cliente de mi cliente, hay mi cliente como tal. ¿Existen nichos importantes o es para las masas? Y esta es una pregunta también importante. ¿Yo quiero ser masivo? ¿Puedo ser masivo? ¿Financieramente estoy en la capacidad de ser masivo? ¿O no? Realmente tengo que ser nicho. Tengo que ser focalizado. Tengo que ser enfocado. Lamentablemente yo no puedo competir con Nesclé. No se me va a ocurrir a mí como una empresa de chocolates competir contra Nesclé porque me va a ganar en presupuesto y en músculo. Definitivamente lo va a ser. En emprendimientos sociales se puede hablar de público, método, objetivo. Y acá quizás un tema que ha nacido con esto de los modelos de negocio. Si estamos hablando de que un modelo de negocio debe ser sostenible, un modelo de negocio también nace con un ingrediente natural que quizás te olvidaste en el tiempo. Los modelos de negocio son empresas sociales. ¿Correcto? ¿A qué me refiero? No hacemos una empresa para hacer plata. Hacemos una empresa para que realmente sea sostenible en el tiempo y genere beneficio y calidad de vida. Por eso hacemos empresa. Entonces, ten esto en consideración porque justamente cuando me preguntan un emprendimiento social, todos son emprendimientos sociales. Quizás unos tienen mayores matices que otros. Eso también es muy cierto. Pero todos son emprendimientos sociales. Todos tienen que ver con personas. Todos tienen que ver con el medio ambiente. Todos tienen que ver con realmente ver cómo puede ser sostenible y sustentable en el tiempo. Ahora, terminando con el cliente, y es lo más importante en realidad en un modelo de negocios, ya puedo comenzar a pensar en la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es, ¿cuál es la necesidad, problema, oportunidad que estamos generando? La propuesta de valor es, ¿qué es lo que realmente está buscando mi cliente? ¿Qué solución, qué respuesta me está pidiendo? Entonces, puede ser por un tema de precio, puede ser por un tema de calidad, puede ser por un tema de tiempo, puede ser por un tema de procesos. Eso va a depender porque le tengo que preguntar a mi cliente. Y eso también, recuérdalo en el tema de la propuesta de valor. No es lo que a mí se me ocurre, es lo que a mi cliente, es lo que mi cliente realmente está buscando. Y es ahí donde lo propones. Es tu lectura, es tu entendimiento, esa es tu propuesta de valor. Dentro de emprendimientos sociales, podríamos utilizarlo también como el impacto a generar. Eso es muy cierto, digamos, algunas de las empresas con las que trabajo, ya me hablan de comunidades nativas, de comunidades altoandinas, y realmente estamos hablando de poder integrar a comunidades que todavía no tienen o los recursos o las capacidades o el conocimiento que quizás nosotros tenemos acá en la zona urbana. ¿Y cuál es la diferencia que estamos ofreciendo? Siempre, siempre me gusta indicar, y cuando hablo de propuesta de valor, la propuesta de valor es como cuando tú le ofreces matrimonio a alguien, ¿correcto? ¿Qué le estás ofreciendo? Le estás ofreciendo una promesa, ¿sí? Me voy a casar contigo para toda la vida. Y esa es tu propuesta de valor. Ahora, lamentablemente, en el matrimonio sí lo puedes quebrar en el tiempo. En los negocios no te conviene, no se vuelve sostenible. Entonces, ten eso en cuenta porque justamente la propuesta de valor tiene que ser sostenible en el tiempo. Los canales. ¿Cómo se va a entregar la propuesta de valor a nuestro público meta? Es decir, ¿qué canales debo utilizar? Ahora no puedo usar necesariamente en los medios físicos, pues me queda adoptar los medios digitales. No tengo de otra. ¿En algún momento podrá haber una combinación de los dos? Sí, sí podrá haber una combinación de los dos. El canal es fundamental a la hora de pensar en crear una experiencia para el cliente o público meta. Y esta es una parte muy interesante cuando lo mencionábamos siempre en marketing. En marketing, además de ofrecerte el producto o el servicio, también te ofrecíamos la experiencia. Y hoy las experiencias, pues, se han virtualizado, ¿sí? Así que tienes que comenzar a ejecutar presupuesto, hacer mejoras, hacerlo más adaptable, más amigable. Cualquier plataforma digital que finalmente quieras adoptar o quieras presentar. La relación. Mecanismos para desarrollar una relación con el cliente. Tú quieres mantener una relación con el cliente, no le vendas algo, ¿correcto? ¿Quieres tener una relación con un cliente? No le vendas algo. Ten una relación. Sé sincero, sé auténtico, sé transparente. Sé que puedes ofrecer el producto, quizás lo puedes ofrecer a un mejor valor con un mejor tiempo. Pero no se trata de la venta, se trata de la relación. Mantén la relación y el contacto y obtén siempre la retroalimentación. Tú quieres tener la retroalimentación porque es de alguna manera algo positivo. Puedes saber en qué debes ir mejorando en el tiempo. Sabes qué, los procesos no estaban bien llevados, el personal no está bien entrenado, la página web está fallando, el WhatsApp nadie me responde. Entonces, temas de la pandemia y también antes de la pandemia. Ahora, el flujo de ingreso. El flujo de ingreso es súper importante tenerlo también en cuenta. Es, mira, yo ya entendí, ya me queda claro, ya sé quién es mi cliente, ya me queda claro cuál es mi propuesta, que básicamente es aquella lectura que yo tengo de mi cliente y cómo le comienzo a responder a mi cliente, por qué le está buscando eso. Pero todo esto, todo esto también tiene una concentración en cómo genero ingreso, gracias a mi entendimiento, gracias a que realmente tengo una buena lectura de mi cliente, cómo puedo generarme ingreso. Entonces, yo debo comenzar a generar modelos de ingreso actuales y futuros. Actualmente quizás sea una venta, una transacción, mañana quizás sea un tipo de alquiler o licencia o franquicia o cualquier otro tipo de modelo o capacidad de poder generar ingreso. Entonces, siempre ten en cuenta de que existen diferentes formas de generar ingreso y no pueden quedarse simplemente estáticas en el tiempo. Tus recursos clave. ¿Quiénes son tus recursos clave? Tus recursos clave pueden ser tu personal, puede ser tu equipo, puede ser tu tecnología, puede ser tu infraestructura, puede ser. Todo depende también de cómo vayas estructurando tu modelo de negocio. Acá tenemos que son recursos necesarios para poder llevar a cabo la propuesta de mercado. Es decir, yo quiero hacer una venta, necesito un equipo de ventas. Yo quiero manejar las redes digitales, necesito un community manager. Yo necesito de alguna manera hacer una producción audiovisual, debo contratar quizás a un producto. ¿Qué recursos vamos a consumir? ¿De qué tipo y a qué proporciones? Y acá quizás sea algo también importante. ¿Cuánto realmente estás dispuesto a invertir en estos recursos? ¿Sabes qué? Quiero invertir en mis recursos simplemente cien soles, mil soles, cinco mil soles. Todo va a depender porque dependiendo de lo que realmente estás invirtiendo es el retorno sobre el cual vas a tener. Es decir, un recurso que sabes que realmente no supera los mil soles, no te va a generar millones de dólares. Un recurso que efectivamente estás invirtiendo mucho más, se espera y se busca que efectivamente tenga tipos de rendimientos bastante altos. Actividades claves. Significan las actividades internas que nos permiten entregar la propuesta de valor a través de los diferentes canales y con un tipo de relación. Pueden ser procesos de producción, marketing, distribución. ¿Qué es lo que tienes que hacer constantemente? Y lo tienes que hacer no bien, sino muy bien. ¿Correcto? Es decir, ¿qué es aquello que te define constantemente? Que lo debes hacer una y otra y otra vez. Tanto así que cuando ya tengas mil veces de repetición parezcas un artista de orquesta. ¿Correcto? Significa que lo estás haciendo tan pero tan bien que ya simplemente parece una memoria muscular. Y eso es lo que tienes que hacer con tus actividades claves. Saber identificarlas, saber realmente sacarles el jugo y obviamente, y no te olvides, anexarlas a tus mejores recursos claves. Lo otro. En la vida, lamentablemente, no puedes hacer las cosas solo. Si tú por ahí en el mundo piensas que eres un emprendedor o un empresario y vas a hacer las cosas solo y te va a ir muy bien, pocos son los que efectivamente les sucede eso. Normalmente se trabaja con alianzas, se trabaja con equipos, se trabaja con aliados. Y acá tenemos justamente con el Business Model Canvas lo que te dice es, debes complementar actividades. Yo no puedo hacer el delivery, no puedo competirle a Globo, no puedo competirle a Rappi, no puedo competirle a Didi, no puedo. Pero sí puedo contratarlos como un tipo de aliado. Tampoco a Chaski, no le puedo competir, pero puedo contratar sus servicios corporativos. Optimizar el consumo de recursos. Debo realmente saber si para mí el recurso está siendo altamente consumido o puede ser de otra manera invertido. Imagínate, solo por darte un ejemplo, antes se me ocurría quizás comprar una fotocopiadora. Ahora, si es que me lo permite, puedo rentar el servicio de impresión. Simplemente ve pensando en que no necesitas gastarte 15 mil o 20 mil dólares en una máquina súper cara, fuera del mantenimiento, sino de que simplemente comienzo a tener los servicios de impresión. Apoya las relaciones o los ingresos. Recuerda que los aliados también poco a poco te van diciendo cómo va el mercado o cómo va su mercado. Y ellos te dan de alguna manera cierto conocimiento del mercado y obviamente una mejor focalización. Son aquellos que te van a permitir actuar también en el tiempo. Es decir, no necesariamente tengo que estar focalizado en hacer todas las actividades, sino que me puedo concentrar en algunas específicas y a ellos los puedo tocar en ciertos temas súper estratégicos. Y la estructura de costos. Acá siempre me gusta detenerme. Siempre he escuchado en diferentes organizaciones. ¿Sabes qué? Vamos a bajar los costos. Vamos a eliminar personal. Vamos a reducir las cosas. Hazte nuevamente la pregunta y arranquemos nuevamente con el modelo de negocios. ¿A quién le tienes que preguntar eso? ¿Al gerente administrativo, al gerente de finanzas, al de producción o a tu cliente? Pregúntale a tu cliente. Tu cliente es el gerente de la empresa. Entonces, cada vez que quieras reducir costos, primero pregúntale a tu cliente, ¿es factible que reduzca los costos? ¿Es viable? ¿Es entendible? ¿Es algo totalmente accesorio? ¿Cómo lo percibes? Primero le preguntas a él y luego te pones a reducir los costos si eso sucede. Pero lo otro sobre el tema de la estructura de costos que te lo presenta el Business Model Canvas es que debes saber realmente qué es lo que te está consumiendo en costos. Costos fijos, costos variables. Digamos, algunas compañías ya me vienen diciendo, ¿sabes qué? El tema de energía para mí ya es un insumo, ¿sí? Ya no simplemente es un costo fijo, sino que ya es un insumo. Y comienza a consumirme grandes cantidades y obviamente debo seguir consumiéndola porque si no, no sigo produciendo. Entonces, ten eso en consideración porque debes saber realmente cuáles son tus fijos y cuáles son tus variables constantemente. Busca innovar y minimizar, si eso es cierto. Y también te permiten pensar en el crecimiento. Es decir, hay cosas que efectivamente puedes seguir manejando y monitoreando por un tema de control. O hay cosas que tercerizas y dices, pues estos costos realmente no nos están agregando valor. Imagínate que por ahí se me ocurre, soy nuevo en el negocio de páginas web y contrato a una empresa y la empresa me pide mi hosting y mi dominio y año a año me cobran por mi hosting y mi dominio. Sorpresa, el hosting y el dominio es como Netflix, es tuyo. Nadie debería estar cobrándote por ese servicio. Entonces, justamente debes comenzar a determinar qué es tuyo, qué va a ser estratégico y dónde podrías estar bajando tú algunos costos si se da el caso. Siempre y cuando le preguntes a tu cliente. Bien, ¿cuál es la herramienta que se utiliza con el Business Model Canvas? Se llama el lienzo de modelo de negocios. Como te había mostrado en un inicio, son nueve bloques. Estos nueve bloques es una fotografía de tu empresa, es un bonito selfie. Es algo que efectivamente, constantemente lo vas a ver acá y vas a decir, ese es mi cliente, esa es mi propuesta, esos son mis ingresos, esas son mis actividades, mis recursos y mis aliados y debo saber mantenerlas y hacerlas sostenibles en el tiempo. Pregunta, ¿lo debo hacer una sola vez? No, todo tiene que ser mejorado en el tiempo. Mi modelo de negocios al principio puede ser así, pero luego puede ir perfeccionando ciertas actividades, puede ir tercerizando ciertas actividades. Y quizás en algún momento, lo habrás escuchado, aunque no sé si ya viene el caso o no, un océano azul. Ya quisiéramos todos ir a un océano azul y obviamente el Business Model Canvas te permite ir conociendo cuál puede ser tu océano azul y que no sigas navegando en estas aguas de océano rojo. Entonces, ten en cuenta que el Business Model Canvas siempre te va a ayudar a poder entender los modelos de negocio. El Business Model Canvas o el modelo Canvas, como te puedo mostrar, un poco más ampliado, tiene que ser esta fotografía. Te recalco, lo importante acá es tu cliente, lo importante acá es tu promesa, que es tu propuesta de valor, lo importante acá es cómo mantienes esa relación y cómo manejas tus canales con tu cliente y cómo eso te genera ingresos. Pero obviamente toda esta operación, todo este esfuerzo, pues tiene actividades, tiene recursos, tiene costos y tiene aliados. Y debes saber balancear ambas. ¿Correcto? Debes saber balancear ambas. ¿Quién es tu cliente? Ya te había mencionado que es lo más importante en el Business Model Canvas, ¿no? Es lo más importante, tu cliente, como en marketing siempre decimos, lo más importante es tu cliente. No nos vamos a cansar de decirlo nunca. Este, tu cliente, para mí específicamente, que lo voy a decir, para mí el cliente es como un niño, ¿correcto? Es como un niño. ¿Cómo son los niños? Espesos, chinchosos, caprichosos, llorones, fastidiosos. Así son tus clientes. Entonces, si tú efectivamente te das cuenta de que tu cliente, tu cliente es así, estás conociéndolo cada vez más. Un cliente no siempre es fácil. Un cliente puede ser difícil. Un cliente puede ser muy duro, puede ser muy seco, muy ortodoxo. Y hay que acostumbrarse y obviamente hay que saber si realmente quiero continuar con ese tipo de relaciones o no. Ahora, al cliente normalmente se lo comienza a describir o a evaluar o a entender, porque justamente lo que buscamos en el Canvas es entenderlo, es saber qué es lo que escucha, a quiénes escucha, qué es lo que está viendo, qué es lo que le gusta ver, qué es lo que percibe. Qué es lo que piensa y siente. Y quizás me voy a quedar en esta parte del piensa y siente y me vas a decir que soy una persona que le encanta la parte soft, pero te voy a decir que no es simplemente por la parte soft, sino de que a veces hay una desconexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Yo puedo pensar en algunas cosas, pero no necesariamente eso va a tener coherencia con lo que efectivamente siento o no lo puedo ver reflejado. Y eso lo tienes que ver también reflejado justamente en este Canvas sobre el cliente. Otra de las cosas interesantes que pasa con el cliente es qué es lo que dice y qué es lo que hace. Y acá también es un doble discurso. Es un doble discurso. ¿Qué significa el doble discurso? Yo te digo, ¿sabes qué? Todos los días yo me duermo a las 9 de la noche. Mentira. Hoy día me voy a dormir a las 12. Eso significa yo puedo decirte algo, pero termino haciendo otra cosa. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta con nuestros clientes porque ellos nos pueden decir ciertas cosas. ¿Sabes qué? Tú comes chocolate. Sí. El mejor. El de 80. El de 90. El de 100. ¿Comes de 100 de verdad? ¿Comes de 100? Sí. Qué raro. Pero bueno, aquellos que comen de 80 o de 90, que sí lo voy a entender, me van a decir, pues, obviamente que ellos no están comiendo chocolate sublime, que no tiene ninguna característica muy similar a la que efectivamente podría ser realmente un chocolate de verdad. Ahora, también en este canvas, lo que puedes ver es cuáles son los dolores y cuáles son las ganancias. Y tú tienes que entender rápidamente qué es lo que le molesta a tu cliente, qué es lo que le fastidia, qué es lo que le incomoda, qué es lo que está buscando, ¿no? Y obviamente le debes proponer lo más rápido posible cuáles son esos beneficios o ganancias o esas mejores comprensiones de poder llevar la vida mucho más feliz y en paz. Entonces, tenga en cuenta de que este es un instrumento. Ya tienes dos herramientas, dos herramientas para tu casa. Te recuerdo una de ellas, que es el Business Model Canvas. Te vas a tomar bastante tiempo desarrollando tus nueve bloques, estoy más que seguro, ¿sí? Pero también te vas a tomar bastante tiempo desarrollando tu mapa de empatía o tu mapa del cliente, ¿sí? Para que puedas realmente decir si estoy o no estoy haciendo de que efectivamente las cosas estén conversando. Y obviamente, con la advertencia que te estoy diciendo, no puedo plantear un modelo de negocios antiguo en una nueva normalidad, ¿correcto? Ten eso en cuenta. Bien, ahora, ¿qué tan complejo es el desarrollo de un Business Model Canvas? Tienes que responder estas preguntas muy sencillas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a proponer? ¿Y a quién se lo vas a proponer? Pero recuerda que ese no es el orden. Primero es, ¿quién es tu cliente? ¿Qué es lo que está buscando tu cliente? ¿Y cómo vas a desarrollar eso que está buscando tu cliente? ¿Correcto? Esa es la lectura. Es de derecha a izquierda, como árabes. Entonces, ten eso en cuenta porque en base a eso te va a generar ciertos ingresos y también te va a generar ciertos gastos que obviamente van a ser menores a los ingresos que vas a generar. Ahora, un instrumento adicional es tu propuesta, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? Y tu propuesta, creo que ya se lo dije, tu propuesta es una promesa. Tú tienes una promesa para con tu persona, para con tu empresa, para con tus trabajadores. Entonces, tienes una promesa y la tienes que sostener en el tiempo y esa se llama propuesta de valor, ¿correcto? La tienes que sostener o debes hacer que se perfeccione en el tiempo. Eso también es posible. Y esta propuesta, al ser una promesa, tiene que ser sostenible, sustentable, debe generar ingresos, ¿sí? Debe ser amigable. Entonces, ¿cuántas propuestas de valor existen? Miles, millones. Es inacabable el número. Sin embargo, en el proceso puedes simplemente ir entendiendo de que existen diferentes propuestas de valor y debe ser muy, pero muy bueno. Ya te dije que tienes que ser un artista de orquesta de por lo menos mil veces o diez mil horas de práctica. Si estamos hablando de novedad, eres lo mejor en la novedad. La tienes muy clara en el tema de novedad. Ya nadie habla de teléfonos inteligentes. Ya no hay teléfonos inteligentes. Ya el teléfono ha dejado de ser inteligente porque ya ni teléfono es. Ya no hablamos de rendimientos porque ya estamos hablando hasta de computación cuántica. Así que ya estamos hablando de cosas mucho más futuristas. La personalización. Cada vez las personas quieren las cosas para ellos en una especificación un poco más personalizada. Las cosas se tienen que hacer cada vez más rápido. A pesar de que estamos en pandemia, aún queremos que las cosas sean rápidas. El momento del delivery fue un desastre. Lo sabemos muy bien. Se los recalcamos a todos los retail. El diseño y la moda es súper importante. El diseño en realidad es una conceptualización muy por encima de lo que efectivamente se percibe en lo que realmente es la belleza o algo súper atractivo. La marca y el estatus que también te dan cierto poder o cierta estancia o cierta representatividad. El precio. Yo puedo tener una propuesta de valor considerando el precio. Puedo ser un precio muy alto, un precio muy bajo, un precio intermedio. Pero sigo compitiendo con los precios y esa sigue siendo mi propuesta. Puedo reducirte costos, riesgos, darte accesibilidad y quizás hasta ser súper cómodo y útil como lo fue en su momento el iPod. Hoy en día solo hablamos de Spotify, hablamos de Netflix, hablamos de diferentes plataformas de streaming y otros tipos de tecnologías que quizás no podemos ir al mundo del gamer. Pero esto es, esto es una propuesta de valor, hay miles, millones, simplemente va a depender de ti cómo te concentras en esa propuesta de valor. Y quiero ser muy específico. Una vez que te concentras en esa propuesta de valor, no tienes escapatoria, ¿correcto? Esa es tu promesa y la tienes que sostener en el tiempo. Si te metes en una promesa cara, ese es tu problema. Ya te lo advertí. La propuesta de valor, la propuesta de valor normalmente te pide que entiendas cuál es tu propuesta por un lado y cuál es tu segmento de mercado por el otro. Ya ambos deben ser compatibles. Aquí te recuerdo que este es un tercer instrumento, una tercera herramienta. Puedes tomarte tu tiempo para que efectivamente la desarrolles. Créeme que existe diferente documentación. Estos ejercicios son muy buenos para que los hagan en la compañía, con el equipo, con el personal de la compañía. Y siempre hay nuevos aprendizajes. Nunca vas a dejar de aprender porque estos instrumentos son muy poderosos en su propia conceptualización. ¿Cómo se ramifican los canales? Y acá ya voy entrando poco a poco a los modelos de negocios en las empresas peruanas. Y me voy a ese modelo medio tradicional. ¿Sí? A ese modelo medio tradicional de que, ¿sabes qué? El mercado de consumo, no me voy al mercado de B2B industrial, sino al mercado de consumo, es fabricante, consumidor. Yo fabrico, tú consumes. Muy básico, muy directo, muy simple, muy sencillo, válido. Yo fabrico, existe un intermediario. Yo fabrico, existen dos intermediarios. Yo fabrico, existen tres, cuatro, cinco. Yo fabrico y nadie sabe que realmente estoy fabricando. Pero hay alguien que finalmente está haciendo muy buena economía ya al final de la cadena de comercialización. Y estos son, digamos, el tema de cómo manejar canales, de cómo se ramifican los negocios a nivel local e internacional. La gran mayoría de las empresas con las cuales nosotros trabajamos o las exportadoras, en su gran mayoría, siguen viviendo este modelo. Yo soy fabricante y si tengo la suerte de que un consumidor directo me puede comprar, genial. Pero lamentablemente eso en el modelo no existe constantemente, no se halla constantemente. Lo que vas a encontrar constantemente es que existen varios intermediarios, varias personas que les pueden estar agregando cierto músculo comercial, lo cual es totalmente válido, lo cual es totalmente loable, pero que obviamente también te permiten percibir cómo están estructurados los modelos de negocios de miras hacia el mercado internacional y, por qué no decirlo, también el mercado local. ¿Pueden existir diferentes modelos de negocios conviviendo en mi empresa? Es una pregunta que me hago y la pregunta es, ¿podría ser como podría no ser? Les había dicho que de repente puedo contratar los servicios de Globo, de Chaski, de Rappi, de HL, FedEx y de CEAS, UPI u otro tipo de compañías y cada vez simplemente voy a decir, quiero tener ese servicio, quiero integrar ese servicio o quiero dar ese servicio. Eso lo vuelve más complejo a mi servicio y obviamente debo saber si puedo tener mi modelo de negocios, puedo hacer que otro modelo de negocios conviva con el mío y si puedo hacer que los modelos de negocios de mis aliados convivan con el mío o si puedo hacer que realmente mi modelo de negocios se vuelva súper ampliado. En el modelo de negocios de mis aliados es poder entender qué es lo que los hace a ellos únicos, qué es lo que los categoriza y cómo le están agregando valor a mi modelo de negocios. Eso es totalmente válido. Yo en mi propio modelo de negocios puedo mostrarte una sola fotografía y hacerte pensar de que efectivamente me dedico a una cosa cuando potencialmente me puedo estar dedicando a miles de cosas sin que efectivamente te percates. Y a veces eso se puede ver cuando estamos hablando de mi modelo de negocio ampliado. ¿Qué significa mi modelo de negocio ampliado? Te doy un ejemplo que muy conocido debe ser para ti. Tú conoces a Google, seguro que lo conoces y Google lamentablemente te tiene en su espacio y ya no vas a poder escaparte y si quieres escaparte va a ser muy difícil porque está casi en todos los medios. Tienes a nivel video, tienes a nivel correo, tienes a nivel espacio de memoria, tienes a nivel servicios en la nube, tienes N actividades, enuméralas, son casi, son bastante grandes que al final si tú te das cuenta, yo pensé que Google simplemente era un buscador y lamentablemente Google no simplemente es un buscador sino de que es una empresa de marketing. Entonces como empresa de marketing, Google lo que va a hacer es simplemente ramificar tantas actividades como sea posible para no dejarte escapar tan fácilmente. Obviamente que lo hace de manera masiva, obviamente que genera economías gracias a eso. Quisiera darte un ejemplo de institucional solo para ir entendiendo un poco el modelo de negocios y ya ir bajando a los modelos de negocios en la empresa exportadora. Un ejemplo institucional es el mismo de Promperú. Promperú, sí, recordemos que estamos aquí en casa en Promperú, la Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo, una de las, una de los entes más fuertes y potentes a nivel Latinoamérica en lo que se trata de promoción de las exportaciones. En su momento Promperú siempre ha tenido estos esfuerzos naturales de querer llevar la oferta exportable a mercados internacionales. y le ha quedado claro, si vas a ver el ejemplo, le ha quedado claro quién es su segmento de clientes, empresas nacionales, empresas extranjeras y también el consumidor final extranjero. Es decir, le queda claro de que tiene que ofrecer la oferta peruana a mercados internacionales y si es posible tiene que comunicarle esa oferta al consumidor final que está en el mercado extranjero. Eso le queda totalmente claro a Promperú y estoy más que seguro que no va a, no va a bajar en ningún momento ni los esfuerzos, ni las ganas, ni, 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 ni la potencialidad que tiene nuestra oferta de poder llegar cada vez a más mercados y a más consumidores. Pero también tiene una propuesta, es decir, sabe que debe, debe, debe responder al mercado, debe responder a sus clientes con un tipo de promesa y una de esas es fortalecer las capacidades. Si tú eres un empresario y me dices que ya lo sabes todo, te voy a decir que lamentablemente te veo en la siguiente pandemia. ¿Por qué? Porque las capacidades se van adquiriendo en el tiempo y se van perfeccionando y se van ejercitando y no se pueden dejar de hacer. No puedes dejar de estar capacitado, no puedes estar dejando de fortalecer a las empresas para que estas cada vez tengan mejores características. Una de las cosas bastante complejas que ha sucedido ahora en la pandemia es que ya se sabía, se sabía que las empresas no, 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 no habían de alguna manera adoptado este, este cambio digital o les iba a costar bastante poder estar en esta transición de la transformación digital. Pues obviamente para eso se hizo el tema del fortalecimiento de capacidades. ¿Cómo hago yo que tú eres una empresa que está construida en base a ladrillos, te vuelvas una empresa que está construida en base a e-commerce o e-business o algún tipo de sistema muy similar? Entonces imagínate cómo tengo que sacarte de cuatro paredes y llevarte a cuatro paredes tecnológicas, por así decirlo, y para que entiendas realmente cómo es todo ese proceso y es bastante complejo. Ahora, ¿qué es lo otro que maneja PromPerú? Información, redes de contacto, generación de oportunidades de negocio y constantemente PromPerú lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Tenemos una rueda, tenemos una misión, tenemos una vitrina, tenemos una página que se llama Perú Marketplaces, pues esa es la propuesta de valor, quiero que realmente presentes ahí tu propuesta porque vamos a hacer que esa propuesta llegue a mercados internacionales. Esa es la promesa que tiene PromPerú y obviamente la busca cumplir constantemente. Y otro de los temas también que maneja en su propuesta es que es una oferta peruana de carácter especialista. Es decir, nosotros en Perú, no solo por ser orgullo nacional, pero sí deberíamos ser muy orgullosos a nivel nacional, tenemos muy buena oferta, tenemos muy buenos productos que tranquilamente se han abierto espacios en mercados internacionales solo por ser oriundos o solo por ser, digamos, originarios o por haber sido producidos en nuestras tierras. Entonces, ten eso en consideración porque podemos hablar desde el Murumuru, el Ungurawi, la Guayusa o cualquier otro producto que tú quieras mencionarme, nosotros tenemos esa oferta o la podemos desarrollar y la podemos desarrollar bastante bien y obviamente la podemos presentar a mercados internacionales. Entonces, esto es simplemente para darte una mirada de cómo funciona un modelo de negocios y obviamente hablándote desde el modelo de negocios de la propia institución. Pero me voy a un modelo de negocios solo para advertirte y llamarte la atención. Si tú estuvieras en una empresa exportadora de servicios y me dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser, en mi propuesta, yo quiero ser líder en costos, yo te voy a decir un momentito. ¿Sí? ¿Por qué te voy a decir un momentito? Porque ser líder en costos, como ya te había advertido en un momento atrás, significa que tienes que mantener esa propuesta y esa promesa en el tiempo. Y aquellos que están en el tema de costos, saben que estos no tienen nunca acabar y deben ser mejorables constantemente. Eso significa que existe gran inversión o va a existir gran inversión y por lo tanto no vas a poder, lamentablemente, no vas a poder sostener esa oferta en el tiempo. Así que si estás hablando de que quieres ser líder en costos, piénsalo dos veces porque el tema de servicios no se te va a dar tan fácil. Eso sí, tenlo en cuenta. Un ejemplo digital para ir entrando poco a poco a los modelos de negocios, todo el mundo conoce seguro a LinkedIn, LinkedIn te dice, yo te puedo dar soluciones para contratar personal, te puedo generar tráfico y te puedo dar soluciones de venta. Eso es lo que te dice LinkedIn y es una red social nicho, simplemente busca conectar a profesionales o que cada profesional, pues, obviamente, pueda ahí colocar su necesidad y también presentarse bajo qué compañía, organización pertenece. Este es el modelo de Canvas de LinkedIn, el original, así que ten en cuenta que ellos tienen esta propuesta de valor, les queda muy claro cuál es su segmento de clientes, son los individuos, son las empresas, son las unidades de recursos humanos, las empresas de publicidad, los ejecutivos de ventas, ahí está totalmente claro en el LinkedIn quiénes son sus clientes y cuál es su propuesta de valor. Bien, nos vamos a otro ejemplo, y este ejemplo ya es entrando, digamos, a lo duro, al tema de la vestimenta, y en el tema de la vestimenta, de las tantas empresas que finalmente he trabajado, quien te habla en realidad, ya he perdido la cuenta del número de empresas con las que finalmente he trabajado, si te doy un número no me vas a creer. En las empresas de vestimenta, que es todo un mundo, un mundo fascinante, es un mundo de infraestructura, uno de los casos que me gustó bastante fue una empresa que trabajaba el tema de licencia, el tema de licencia. Es decir, imagínate que tienes a la NFL de Estados Unidos, que de repente te dice, bueno, te quiero dar mi licencia para que hagas justamente la prenda, obviamente debes seguir los parámetros de licencia, y cuando ya la tengas reproducida, obviamente me la vas a entregar. Es básicamente trabajar en base a esa metodología. Y justamente acá lo que les presento es uno de esos ejemplos. Se desarrolla el concepto, si se da el caso, obviamente, como estoy trabajando a pedido, no voy a desarrollar ningún concepto más que el que ya me han indicado. Me puedo especializar en top, si ese fuera mi caso, puedo hacer temas de aplicaciones en talla, si fuera el caso, puedo gestionar el stock service, si es que realmente sé trabajar bajo esa modalidad, puedo ahorrar en el desarrollo del producto, si sea el caso, puedo ser flexible y viable bajo cualquier tipo de proyecto a nivel producto por encargo, tranquilamente lo puedo hacer. Esta es una propuesta de valor, obviamente, de una empresa que tenía muy claro cuál era su cliente, cómo trabajaba con su cliente, cómo había conseguido ese tipo de clientes, y obviamente ampliaba su oferta, y míralo muy bien por el tema de los colores, ampliaba su oferta a no solo trabajar a un solo cliente, sino a diferentes clientes en un solo modelo de negocio. Entonces, ten eso en cuenta porque estoy usando los colores a propósito. Cada color, obviamente, está muy alineado al tipo de cliente que atiende, y quizás es una propuesta un poco más genérica, solo para responder a algo mucho más transversal. Tipos de clientes, hombres y mujeres, marcas de ropa, startups, diseñadores, clientes finales. Ten en cuenta que en el modelo de negocios, mientras más lo desarrolles, más lo ejecutes, más lo entiendas, vas a ver que este, a través de diferentes colores, a través de diferentes enlaces, a través de diferentes palabras clave, te va a comenzar a dar las respuestas que estás buscando. Obviamente, no te puedo decir quién es la empresa y el detalle de la empresa, pero sí te puedes dar cuenta de que estoy hablando de una empresa que maneja el tema de licencias, si estás en el sector de vestimenta, el tema de licencias con marcas internacionales. Otro tipo de modelo de negocio es aquel que simplemente apuesta por la infraestructura. Ya habíamos dicho que la propuesta de valor puede ser un tema de costos, puede ser un tema de tiempos, y puede ser también un tema de infraestructura. Es decir, empresas que realmente están invirtiendo en bastante tecnología, apuestan por este tipo de tecnología y obviamente no salen de ahí. Entonces, un modelo de negocio de una empresa exportadora, estamos hablando de San Ramón, es apostar realmente por la infraestructura. Una muy buena infraestructura, una muy buena tecnología, te da una ventaja competitiva, que en algún momento podría ser alcanzable, sí, definitivamente, pero en el corto o mediano plazo, no necesariamente. Un tema de capacidad instalada, por darte un ejemplo, gandules, gandules, estamos hablando de grandes cantidades de plantación, obviamente hay mucha capacidad instalada, esta capacidad instalada también te da una propuesta de valor sostenible en el tiempo, todo va a depender del tipo de apalancamiento financiero que quieras manejar, pero obviamente también este es un modelo de negocios, que si quisieras hacerlo un poco más complejo, podría estar hablando de gandules Perú y gandules A&C en Estados Unidos, y con gandules A&C yo mismo me hago mi venta y obviamente hago mi comercialización con diferentes distribuidores y mayoristas en el mercado internacional. Otro, que es un tema de especialización, y eso también tenlo en cuenta, es Mitchell, sí, Mitchell, lo interesante es que trabaja con estos ovillos, y quienes están en el negocio de la vestimenta, pues obviamente los conocen, solo son dos empresas grandes que están manejando este tipo de negocio, y no solo lo hacen a nivel local, sino también lo hacen a nivel internacional, muy buena tecnología, pero obviamente muy focalizado a un tipo de fibra, totalmente adorada, no solo por el mercado local, sino por el mercado internacional, y obviamente eso les ha dado un gran espacio en el mercado internacional. Desarrollo de productos, no solo lo he visto en mercados internacionales, sino que también ya me he dado la sorpresa con que también están en el mercado local, y ellos han sabido, Cifros ha sabido ramificar toda su cadena, toda su infraestructura, llega al mercado local, tanto local como internacional, tiene diferentes presentaciones de productos, es muy activo en redes, así que definitivamente la tienen bastante clara en su modelo de negocio. Damper, que seguro la habrás escuchado, es digamos, tiene una característica muy similar a gandulas por un lado, pero también tiene su propio desarrollo de productos a través de Casa Verde. Este producto también llega a otros mercados internacionales, lo cual lo hace también un modelo de negocio totalmente adoptable o entendible en el tiempo. Otras empresas como Peruvian Nature o como Machu Picchu Foods son empresas dedicadas al tema de maquila, y mira lo interesante de estas dos pantallas, me hubiera gustado desarrollarte todo, pero ahí sí no nos hubiera dado el tiempo, manejan sellos, estos sellos, estos certificados, tienen algo que ver, tienen bastante que ver con lo que efectivamente es su propuesta de valor, sus actividades claves y sus recursos claves. Es decir, si ellos no manejan este tipo de modelo, obviamente no van a ser competitivos en el tiempo, y lo son, porque obviamente están desarrollando, están buscando siempre estar alineados a este tipo de certificaciones para poder ofertar o hacer llegar la oferta a mercados internacionales. Finalmente, una de las marcas que también me llama bastante la atención es Inca Crops, y Inca Crops es el rubro de los snacks, que seguro que también lo conoces a nivel local, pero también exporta, y lo interesante que exporta es que no solo exporta a Estados Unidos, sino que hace que su oferta llegue a Amazon. Es decir, una empresa que en el tiempo ha sabido presentar su oferta en plataformas tecnológicas internacionales, que es el caso de Amazon, y obviamente ha sabido adoptar este tipo de tecnologías para darse a conocer en mercados cada vez mucho más especializados y más enfocados al tipo de oferta que nosotros tenemos. Entonces, esto es lo que tenía que presentarles el día de hoy. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Si no tienen alguna pregunta, pues también puedo reforzar algunos temas adicionales. Cuando hablamos del tema de infraestructura, el tema de infraestructura significa que debe haber mucha inversión de por medio. Deben haber planteamientos de inversión, y obviamente estos planteamientos son a mediano y largo plazo. Quienes realmente están en este tipo de modelos, pues hacen esos planteamientos y no están buscando, como sucede a veces en ciertas economías, que el dinero simplemente esté circulando de espacio en espacio. Entonces, ten en cuenta que este modelo también tiene una visión de mediano a largo plazo, no simplemente se queda ahí en el tiempo. En el tema de la capacidad instalada, esta capacidad instalada también nos dice cuál es la capacidad o amplitud que tengo para manejar diferente tipo de oferta. Sí, hoy día de repente estoy trabajando mangos, mañana estoy trabajando, no sé, arándanos, y pasado estoy trabajando los espárragos. Obviamente yo he visto mi capacidad instalada y también he visto mis economías para ver si puedo o no puedo nutrir de este tipo de oferta a mercados internacionales. Esta capacidad instalada, estamos hablando también de economía de escala, es decir, no es un negocio que puede realmente subsistir porque está ofreciendo una o dos toneladas en el mercado internacional, sino que está ofreciendo millones y miles de toneladas en el mercado internacional. Ahora, en el tema de la especialización, la especialización, no voy a dejar de mencionarlo en ningún momento, la especialización es importante para la oferta peruana, digamos, siempre nos van a encontrar en algún tipo de estadio, nos pueden volver a referenciar mil veces, sabes que tenemos el mejor producto del mundo, estamos en el mejor país del mundo, sí, pero si no estamos apostando por la especialización, por la tecnología, por la innovación, por la patente, por la protección de esa patente, pues obviamente nos va a ir mal en el tiempo. Y justamente esa es la idea también en el tema de especialización, que tengas muy en claro que también debe estar protegida tu oferta, tu tecnología, tus buenas prácticas, entre otros. Sobre el tema de desarrollo de productos, lo interesante es que no dejas de desarrollar productos, no dejas de, con el desarrollo de productos, no dejas de tener un entendimiento sobre lo que efectivamente le gusta a tu cliente. Si tú me preguntaras ahora, ¿qué le gusta a una persona en la selva? Le encanta el boquichico, le encanta la gamitana, le encanta el paco, ¿qué le gusta a una persona en el norte? Quizás le gusta la corvina, le gusta, quién sabe qué otro tipo de oferta, la costina o concha de abanico. Entonces justamente tú vas desarrollando el tipo de oferta que tu mercado necesita y quizás por ahí, solo suelto una idea, podría haber un enlatado de trucha, un enlatado de tilapia, un enlatado de conchas de abanico. Quizás tú me dices sí, quizás me dices no. Esto va a depender del tipo de desarrollo de producto y del tipo de lectura que tengas sobre tu cliente. Para el caso de desarrollo de producto, para el caso de maquila, esto sí es un tema de que no hay descanso, no hay descanso con la maquila. Lo más importante es manejar los procesos, es optimizar los procesos, estar seguro del tema de inocuidad, el tema de biosecuridad. Digamos, cuando atravesamos por la pandemia, quienes la tenían totalmente clara, eran estas empresas de acá, que sabían realmente el tema de la contaminación cruzada y obviamente, gracias a sus controles, se vuelven súper atractivos para mercados internacionales. Estamos hablando de Peruvian Nature y de Machu Picchu Foods. Por el lado de la marca, solo quiero hacerte recordar de que en términos digitales, la marca siempre va a predominar. No importa cuántas veces te esfuerces porque tu cliente quiera comprarte, es la marca la que predomina. Y mientras mucho mejor posicionado y ramificado estés, y uses mejores plataformas, y le saques el beneficio a estas plataformas, pues efectivamente, vas a poder decir de que estás vendiendo o en Amazon o en eBay o en Etsy o en cualquier otra plataforma tecnológica o quizás hasta en tu propia plataforma. Entonces, ten en cuenta de que la marca en sí misma también es parte de la propuesta y también es parte de todo un modelo de negocios. Lo ideal, no por quedarme en el tema de las marcas, pero lo ideal es que si tu marca es tan bien usada y puede expandirse y estirarse, esta puede entrar a diferentes rubros sin que tú te percates o si es que tú efectivamente has desarrollado una buena estrategia, puedas percatarte de que puedas entrar tranquilamente a otros rubros ofreciendo estas variables que tiene tu marca. Entonces, eso, digamos, es parte de lo que quería compartirte recuerden que pueden hacerme las preguntas en cualquier momento a través de la plataforma digital. Yo estaré acá acompañándolos por lo menos unos minutos más. Tienen mis datos de contacto, quien les habla nuevamente, ya he atendido a más de 100 empresas exportadoras y me quedo corto porque han sido más. Entonces, encantado de poder responder a varias de sus preguntas en cualquiera de los estadios que ustedes encuentren. Muchas gracias, Ceri. Tenemos preguntas por parte de las personas que están conectadas a la transmisión. Nos dice Manuel Cortés, ¿cuál podría ser la propuesta de valor de una empresa agroexportadora que solamente exporta, en este caso, productos frescos? Si eres una empresa agroexportadora y solo tienes productos frescos, te doy un ejemplo de la empresa chiquita de Ecuador, de que vende bananas a Europa y Estados Unidos y simplemente tiene muy en claro de que tiene una capacidad instalada que la puede colocar en mercados internacionales y puede, si desea, como lo viene haciendo, presentarte la banana como tal y ponerle una pequeña etiqueta indicando de que ese producto viene de esa empresa. Y chiquita, solo para recordarles, no es nada chiquita. Ok. Tenemos una pregunta por parte de Hugo Sánchez. En el modelo Canvas, ¿qué tan bueno es tener la mayor cantidad de costos variables que fijos? En realidad, más que bueno o malo es tener la consideración del porcentaje. ¿Qué significa? Mientras mayor alcance y detalle tengas de los porcentajes, mucho mejor va a ser para ti. Te pongo un ejemplo. Me pasó en una empresa que tenían otros gastos, y otros gastos estaban más o menos en el 40%. Y cuando nos preguntábamos ¿y otros gastos de qué? Otros gastos de que usé movilidad, otros gastos de que compré la torta, otros gastos de que gasté en la tarjeta de regalo, en la tarjeta de regalo, y finalmente tenemos la pregunta de Mateo Fuertes. ¿Qué tanto se van replanteando los modelos de negocios en tiempos de pandemia? Muy buena pregunta. Los modelos de negocio se van replanteando porque son una iteración natural. Y esta iteración natural simplemente va a mostrar cuáles son tus ventajas competitivas que van a continuar y cuáles son esas ventajas competitivas que ya están obsoletas en el tiempo. Entonces, digamos, lo que tú vas a ver en la pandemia es quiénes realmente van a comenzar a usar sus ventajas competitivas que aún siguen vigentes, van a desarrollar nuevas ventajas competitivas y van a dejar en el tiempo aquellas ventajas que efectivamente ya no les funcionan. Solo por darte un ejemplo, Louis Vuitton ya no se le hace fácil quizás vender las carteras de lujo, pero podría meterse tranquilamente al negocio de perfumería porque tiene una gran marca desarrollada a nivel internacional. Entonces, va a comenzar a evaluar qué variables le dan esas ventajas para seguir obviamente ganando al tipo de cliente que tiene en mercados internacionales.